Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. De vez en cuando el mercado editorial nos sorprende con una golosina literaria como en este caso los dos cuentos góticos de Gustave Flaubert editado por Carpe Notten. Este escritor está asociado lógicamente a la obra de Madame Bovary que ha dado lugar, por supuesto, a un multitud de potentes adaptaciones cinematográficas y suenan los nombres de grandes directores como Vicente Minelli, Claude Chabrol o Jean Renoir. El caso es que ha caído en nuestras manos la edición de bolsillo que recoge dos de sus cuentos góticos que son los primeros pinitos literarios escritos en su juventud que sentaron las bases, según el experto Miguel Bonlina, de lo que años más tarde supuso la carrera literaria de un escritor de fondo. Como dato curioso les podemos decir que Gustave Flaubert era un enamorado del Quijote de Cervantes. De hecho, aquí en esta historia, en una de esas historias, pues hace referencia a Barcelona. Entre sus lecturas se encontraba el marqués de Sade y Lord Byron. Por lo visto, la segunda de las historias se titula La peste en Florencia que hace una crítica social al abuso de poder de los nobles de la época en la que aparece Cosme I de Medici y nada más y nada menos que una mujer de la casa de Alba, Leonor Álvarez de Toledo, en la que se cuenta una historia muy especial, una especie de Caín y Abel camuflada representada en sus hijos, García y Francisco, en relación a la leyenda o el mito de García de Medici. Por otra parte, Bibliomanía tiene un corte anticlerical en la que se habla de un fraile obsesionado con los libros que está logradísimo como van a poder comprobar en este tracto que coincide sin habernos puesto de acuerdo con él seleccionado por el prologuista que dice lo siguiente. Por otra parte, el cuerpo de letra de este librito, Room 205, fue creado por Simon Walker que afirma que se inspiró en la conversación que su abuela tuvo con J.R.R. Tolkien. Entre las curiosidades de este libro también nos encontramos otra referencia a España, pues a la moneda española se llamaba pistola. Por otra parte, esto demuestra la influencia de España en el mundo.